... La civilización de Tartessos ocupó el suroeste de la península ibérica... ...desde el siglo XII al V a.C. En el término municipal de Guareña se encuentra uno de sus yacimientos... ...más importantes, Casas del Turuñuelo. El yacimiento de Casas del Turuñuelo es un yacimiento excepcional... ...principalmente por su estado de conservación... ...habitualmente cuando los arqueólogos nos enfrentamos a la excavación... ...de un yacimiento, lo que nosotros solemos encontrar son los cimientos... ...los edificios o los yacimientos en sí suelen estar muy arrasados... ...sin embargo el hecho de que el edificio de Casas del Turuñuelo... ...se amortizase intencionadamente y se creara este túmulo artificial... ...que no se ha visto muy alterado en la actualidad... ...ni por las labores agrícolas, ni por el movimiento de tierra... ...ha permitido que el edificio se conserve prácticamente en su totalidad... ...a excepción en algunos casos de las techumbres... ...eso nos está permitiendo conocer elementos de la arquitectura... ...sobre todo y de la cultura tartésica... ...que nos eran completamente desconocidos". La singularidad de este yacimiento hizo que Luis, estudiante de arqueología... ...se interesara por realizar su tesis doctoral sobre este lugar. Yo estoy iniciando la tesis doctoral sobre la arquitectura de Turuñuelo... ...porque uno de los grandes tesoros que está teniendo este yacimiento... ...es que se cumplen unas condiciones... ...tanto que se amortizase en su día... ...tanto los niveles de humedad, tanto que se haya mantenido esta parte del cerro... ...aunque ha ido rebajándose... ...que ha permitido que se conserve la arquitectura del sitio... ...que está muy poco accesible en otros yacimientos... ...porque se ha ido estropeando, porque se han ido destruyendo... ...entonces las posibilidades que tienes aquí de estudiar la arquitectura... ...son únicas, tanto en el suroeste de la península ibérica... ...como en el Guadiana Medio". Luis llegó al Instituto de Arqueología de Mérida... ...gracias a una beca... ...con ellos ha tenido la oportunidad de visitar el Turuñuelo. La primera vez que vienes al Turuñuelo te sorprende la magnitud... ...la magnitud, porque este tamaño a lo que estás acostumbrado... ...a conocer este tipo de grandes edificios en el Guadalquivir... ...no tienes esa potencia de los muros... ...cuando lees en los artículos 3 metros de escalera, 4 metros de muro... ...no te haces una idea realmente hasta que estás... ...hasta que estás dentro, debajo de las chapas y... ...y ves la magnitud del edificio. En 2014 se hicieron los primeros estudios... ...y en 2015 arrancó la primera excavación... ...sacando a la luz tesoros que el Turuñuelo guardaba... ...estas excavaciones continúan a día de hoy. "...hemos comenzado los trabajos de la cuarta campaña de excavación... ...a principios del mes de abril... ...y bueno pues hasta ahora... ...hemos concentrado los trabajos en dos áreas distintas... ...por un lado en la parte norte del patio ¿no?... ...donde pretendíamos delimitar el... ...el pasillo que bordea el patio por este sector... ...y donde bueno, hasta ahora solo hemos excavado un pequeño pasillo... ...donde hemos podido localizar una pileta semicircular fabricada en adobe... ...acompañada de los restos de un équido y un perro... ...que también fueron sacrificados... ...igual que los animales que aparecieron en el patio... ...y colocados sobre el suelo... ...en este mismo conjunto han aparecido una serie de objetos de metal... ...entre ellos un caldero... ...un brasero de bronce y un mango de colador... ...que bueno pues en estos momentos... ...están siendo trasladados a Madrid... ...para iniciar los trabajos de restauración... ...porque bueno, los metales en este yacimiento... ...aparecen en muy mal estado de conservación... ...y nos vemos obligados a intervenirlos... ...en el momento prácticamente en el que aparecen". A medida que se van retirando las capas de tierra... ...con las que fue cubierto... ...aparecen piezas de gran valor... ...que hay que extraer con sumo cuidado. Hemos encontrado un conjunto de cerámica... ...que está toda in situ... ...pero no se sabe si está sobre el nivel de suelo... ...o si es una especie de relleno ¿no?... ...entonces estamos ahí viendo un poco... ...poco a poco lo que es... ...pero es un conjunto de cerámica... ...que habrá por lo menos como tres recipientes... ...o más incluso". Pincel en mano... ...Pedro trabaja estas piezas con mucho cuidado... ...desde pequeño tenía muy claro... ...que quería dedicarse a la arqueología. Siempre las películas de Egipto y tal... ...siempre te motivan un poco... ...y entonces estás ahí con una imagen idealizada... ...pero yo siempre supe que quería dedicarme... ...a la arqueología... ...y bueno desde pequeño lo tenía muy claro... ...y ahí que fui y lo he conseguido... ...entonces estoy muy contento... ...porque al final es un sueño que se ha conseguido". Después de participar en varias excavaciones por España... ...ahora se encuentra en Casas del Turuñuelo. "...el material, todo lo que te aparece es magnífico... ...y estar dos días... ...y ya el segundo día que aparezcan cosas como... ...tú un brasero, tú un caldero... ...es magnífico, no se encuentra en cualquier sitio... ...entonces es muy gratificante estar aquí... ...y luego el clima de la gente... ...todos comparten todo... ...hay un clima bastante bueno de trabajo". Un lugar donde aprender sobre la cultura tartésica... ...pero también lleno de misterio... ...pues aún no se conoce el motivo por el que se abandonó deliberadamente... ...gracias a la investigación y trabajo de estos arqueólogos... ...algún día se escribirá la historia completa... ...sobre los tartesos del Turuñuelo de Guareña.